Música Gente aburrida de Youtube Yo soy Zeblas del Polo Norte Y aquí estamos en un video muy especial Porque es el gran y tan esperado Ideas para Road Trip Parte 3 Y ojo es la última parte No solo eso sino que este es mi primer Video colaboración con un Youtuber Que ya, que creo que ustedes Ya conocen y es el gran Lanza Maíz Youtube Hola gente de Youtube Yo soy Lanza Maíz y te estaré colaborando Ay no, ay no Zeblas Que estás afuando Vas a arruinar tu canal haciendo colaboraciones con otros No, no, no Vete para allá Morsa Apestosa, bueno X, te hagamos el video Lo siento Lanza Maíz Lastimosamente Esa es mi Morsa y no es Muy amable que digamos, pero bueno Ya hay que comenzar con este video Como ya sabrán TVZ Adventures Fue un juego de Facebook borrado desde hace mucho Pero nuestros amigos de Spidey Games 44 Van a rehacer lo bueno Reimaginarlo como un nuevo juego llamado Plantas contra Zombies Road Trip Y en este canal hice dos videos Dándoles ideas Y realmente el primero fue Es mi video más visto Así que aquí les traigo la última parte La parte 3 Debo decir Zeblas que los avances Que está teniendo el juego Están geniales A mi me está pareciendo hermoso Creo que no podría estar más de acuerdo contigo Lanza Maíz La verdad El progreso que está teniendo este juego La verdad me impresiona Está muy bien Pero tampoco es muy similar Al PVZ Adventures Bueno obviamente si Pero está teniendo su propio estilo Y eso a mi me encanta Y bueno la primera idea Es el Zombie Buffon De PVZ 2 De edad media Si Este pues este zombie Ya saben que podría llegar De hecho Estaría muy padre El diseño La verdad a mi no me gustó Pero yo sé que los de Spidey Games 44 Pueden hacer un mejor diseño Y además Mi amigo Suscriptor Daniel Que sube videos Nos mandó un video Que la verdad Le quedó muy genial De plantas Para Road Trip Miren aquí se los dejo Aquí les dejaré Algunos diseños De zombies Muy geniales Y bueno Aquí un diseño De flor lunar Y si va a estar Flor lunar Porque no estaría También lanzaguisante sombrío También se me ocurrió Que podría haber Una colaboración Con Marvel Y podría haber Un zombie venom Que estaría muy genial Y bueno gente Espero que les haya gustado Este corto video Que por cierto Ya es el último De ideas para Road Trip Pues este Mucho gusto Lanza maíz de té Fue un honor Trabajar contigo Muchas gracias Ceblas me voy Y pues bueno Este domingo Habrá un video Muy especial Porque daré avances De las series Que estoy Este yo preparando Que ya van a ser Cuatro Si Antes eran tres Ahora van a ser cuatro En ese anuncio Les diré Cuál es la nueva serie Que voy a agregar Pero Para que no se queden Con las ganas De ver algo De las series Les dejaré Aquí un pequeñito Spoiler De la primera serie